Buenos días, sean bienvenidos a este nuevo video. Algo que me ha sorprendido ya por largo tiempo, es ver que a muchas personas se les hacía confuso diferenciar entre algunas especies de mamíferos marinos y los peces, hasta cierto punto lo entiendo, ya que muchos presentan similitudes que pueden llevar a la confusión, pero hoy vengo a enseñarles a cómo diferenciar a un mamífero marino de un pez, lo haremos simple. Les mostraré algunas semejanzas entre los mismos y ya luego sus principales diferencias para que ya puedas distinguirlos sin problemas. Comencemos con el por qué. Pueden llegar a confundirse estos dos grupos de animales y qué es lo que los asemeja. Bien, algo que a muchos ha desconcertado es ver que ambos tienen aletas, sus cuerpos son muy similares ya que tanto los peces como los mamíferos marinos o más específicamente los cetáceos están preparados para habitar bajo el agua. Esto sin duda podría confundir a alguien que los ve por primera vez. Otra cualidad que tienen en común tanto los peces como los cetáceos es que a ambas puede vérselas en manada o cardumen en el caso de los peces, suelen avistarse grupos de cetáceos o peces, ya que en el océano formar grupos aumenta la tasa de vida de los individuos y les proporciona seguridad a los que lo conforman. En este caso vemos que tanto los peces como los mamíferos han utilizado la misma forma de moverse por el mar, aunque hay excepciones en ambos bandos. Un hecho que poco puede discutirse es que ambos grupos de animales están completamente equipados y preparados para tener una vida bajo las olas del mar, esto está claro, tenemos a los peces y los mamíferos nadando en los mismos océanos, sin embargo algo que hay que destacar es el cómo, el cómo pueden vivir ambos grupos bajo el agua, cómo respiran cada uno. Bueno, en este caso encontramos una diferencia notable en cómo obtiene cada uno el oxígeno, por el lado de los peces sabemos que filtran el agua y toman el oxígeno que está en ella para así expulsar el resto de agua por sus agallas o branquias. Por el lado de los mamíferos podemos ver no solo que no tienen branquias, sino que además los mamíferos obtienen el oxígeno directamente del aire y para eso deben subir a la superficie y respirarlo una vez allí, esto lo logran al tener sus fosas nasales ubicadas en la parte superior de su cabeza, de esta forma pueden respirar sin la necesidad de salir por completo del agua. Otra diferencia que es clave a la hora de diferenciarlos es el cómo es la crianza en cada uno de los grupos, algo que ya se sabe desde hace un tiempo es el hecho de que los mamíferos sean marinos o no, amamantan a sus crías con leche materna la cual los fortalecerá en sus primeros meses o años de vida. Es normal ver a un delfín o ballena amamantar a su cría ya que es parte de su crianza de la misma forma que lo es con los leones por ejemplo o los elefantes. Por otro lado, tenemos a los peces que no solo no amamantan a sus crías, sino que ni siquiera las crían ya que los peces no están presentes cuando nacen sus crías, esto es así en la mayoría de los casos. La razón de esto está directamente relacionada con el siguiente punto, los peces, en su gran mayoría, nacen de huevos, esto no es ninguna noticia, pero si nos sirve para separar o diferir de los mamíferos, los cetáceos o mamíferos marinos son como bien dice su nombre, mamíferos, al igual que nosotros los humanos. Esto significa que los cetáceos dan a los crías vivas tal y como nosotros, esto también ayuda a diferenciar a estos dos grupos ya que mientras los peces ponen huevos y se van, los cetáceos dan a los crías vivas las cuales crían y amamantan por el tiempo que sea necesario. La siguiente diferencia nos lleva a hablar directamente del esqueleto de los cetáceos y peces y la forma en que funciona cada uno, lo más visible es la forma de nadar, mientras que los peces mueven su cola de lado a lado para impulsarse, los cetáceos lo hacen de arriba a abajo, esto es porque la columna vertebral de un cetáceo es como la nuestra, por ende, es mucho más práctico para el cetáceo moverla de arriba a abajo ya que para eso está preparada. Ahora hablaremos de algo que no podemos ver a simple vista pero que diferencia a los cetáceos de los peces, la temperatura interna, los cetáceos son del tipo de animales a los que se les llama, animales de sangre caliente y tienen temperaturas interiores que son superiores a la de los peces. Pero la verdad es que esta es una diferencia muy poco llamativa si comparamos, por ejemplo, con la diferencia en el tamaño de los cerebros, la comunicación entre individuos, el razonamiento y la inteligencia de los cetáceos comparada con la de los peces. Hablaremos un poco de esto ya que es un tema muy interesante, para que tengan una idea, se dice que los cetáceos son de los animales más inteligentes del mundo y justamente uno de los cetáceos es el que posee el cerebro de mayor tamaño en el planeta, los cetáceos son conocidos por sus increíbles comportamientos, desde sus estrategias a la hora de cazar, sus tan complejos grupos socialmente organizados y su lenguaje propio con el cual pueden incluso diferenciar a cada individuo. También pueden formar amistades y parejas, sin duda los cetáceos son unos animales increíblemente evolucionados y muy sociables, esto da mucho de que hablar, sin duda son especies superiores a los peces cuando se habla de razonamiento y comportamientos sociales. Espero que hayas aprendido algo nuevo sobre los peces y los cetáceos, si entraste a este video con dudas, espero que ahora puedas estar seguro de qué tipo de animales cada uno y, ya sabes que, si te gustó el video, puedes darle me gusta y suscribirte para seguir aprendiendo sobre este tipo de criaturas tan increíbles, de las cuales hay mucho que no sabemos aún. Nos vemos pronto, hasta el próximo video amigo mío, que tengas un buen día.